Vamos a hablar ahora de José Luis González. Si necesita materiales para la construcción, José Luis González. 50 años en el rubro de la construcción. Grifería, sanitarios, porcelanato, sanitario... Bueno, todo, 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 todo. Si andás buscando sanitarios Ferrum, los vas a encontrar, porque tienen de todo. Sanitarios tienen Ferrum en stock. Si lo necesitas, si necesitas algo de Ferrum, lo encontrás ahora en lo de José Luis González. Pero además tenemos, bueno, un saludo para los chicos ahí que te atienden, para los que te asesoran. Ahí están Martín Melfi, José Bacareza, bueno, y todo el equipo está Diana Echeverry. Los chicos que te entregan el material, Mariano, Esteban, Carlos, Roberto. Y por supuesto, José Luis González, siempre presente. Luciano González, a quien le mandamos un saludo cordial. Si precisás materiales de la marca Durlock, también lo vas a encontrar. Materiales Durlock, todo lo que necesites lo vas a encontrar en José Luis González. También variedad de materiales Cerro Negro. Si necesitas cerámicos, por ejemplo, también los vas a encontrar en José Luis González. Todo lo que tiene que ver con Cerámica Alberdi, José Luis González lo tiene. Mucha variedad y mucho stock. Conocés los pisos y recubrimientos tendenza, son italianos. Anda a verlos también a lo de José Luis González. Ahora te paso la dirección. Unos pisos y unos revestimientos realmente espectaculares. En Cerámica San Lorenzo también tienen de todo, eh. Lindísimos pisos en José Luis González. Y en Ferrum, como decíamos, hay stock permanente. Así que date una vueltita por lo de José Luis González, abierto de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 8 a 12.30. José Luis González, ¿dónde está? En colectora Luis María Macaya, 1153. Colectora Norte, 1153. El WhatsApp para comunicarte, 2494-019676. José Luis González. Ocho de la mañana, siete minutos. Pregunta a Mirta por las vacunas antigripales del PAMI. Bueno, es un tema que...